¿Y de qué te ha dado de entrenar? No, tengo una mala postura durmiendo Ayer me levanté Con Dolor en las lumbares Pero yo es que Tengo una postura muy rara para dormir Y yo siempre me levanto con dolor de espalda Que mal ahí tío, que mal Como ha entrado Huth solo Yo tengo una mala postura al dormir Y siempre me levanto con dolor de espalda ¿Vale? Y entonces ayer, bueno, pues ayer No era tanto la espalda, ¿no? La zona media alta de la espalda Sino que era las lumbares lo que me molestaba Después de dormir Pero, bueno, yo no lo he hecho en mucha cuenta A ver, me dolía bastante al agacharme Pero bueno, no sé, dije, a ver, se me quitará Se me quitará Y hoy, bueno, ayer me fui a entrenar Ayer me fui a entrenar Entrené el pecho Entrené bíceps No hay interferencia con las lumbares Y estaba bien Dentro del dolor que tenía las lumbares Pero estaba bien Hoy he vuelto a entrenar Hoy he hecho espalda, evidentemente No he tocado nada de la zona lumbar He hecho tríceps también Y bien, ¿no? Bueno, me seguía molestando las lumbares y tal Pero... Pero era algo... Era algo soportable Yo podía andar y tal Me dolía... Me dolía al agacharme, por ejemplo Me dolía en ciertas posturas Pero por lo general era algo que estaba aguantando ¿Qué pasa? Que hoy cuando he llegado de gimnasio he dicho Bueno, me voy a tumbar un rato A relajar las lumbares Porque tumbado es cuando... Cuando más aliviado estoy Y cuando menos me duele Pues ha pasado Que después de tumbarme Cuando he ido a levantarme No me levantaba No me levantaba Me he tumbado y no me levantaba Y... Y eso, pues... Pues no me levantaba Y he acabado... Me he levantado, ¿no? Con muchísimo dolor me he levantado Y cuando me he puesto de pie No podía sostenerme de pie Y ahí es cuando he dicho Vale Se acabó No aguanto Voy a ofenciar Y nada, pues... Pinchazo 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 Y... Y aquí estoy Y me he relajado un poco Pero tampoco Tampoco te creas Que me he relajado demasiado Voy a tener que estar tomándome Unos relajantes musculares Y... Y ya está Tenía... Me ha dicho que tenía Una contractura potente Tenía una buena contractura En la zona de los lumbares Así que nada Se ha venido así por la cara No ha sido por forzar el músculo ni nada No, no Ha sido por una postura durmiendo A ver Sí que es verdad que... Yo a veces cojo posturas raras Aquí en la silla ¿Sabes? A lo mejor levanto un poquito las piernas por aquí No sé qué Pero esas posturas raras en la silla Las cojo yo siempre No es que las haya cogido Expresamente ayer Ni hoy Entonces... Eh... Puede que se haya sumado El dolor que yo tenía De cuando me levanté A una mala postura En la silla Se haya sumado eso Y después el estar El haber entrenado Aunque no haya tocado la zona lombar Pero bueno El haber entrenado Y el que se haya enfriado Digamos esa zona Ha dicho que ya Me quedase muerto Duermo... Es que no soy capaz de dormir bien De verdad Mira que... Mira que yo Intento dormir En una postura lógica Que es Estando boca arriba Tumbado boca arriba Pero me es imposible No soy capaz de dormir así No soy capaz De conciliar el sueño Estando tumbado Boca arriba No soy capaz Y sé que es la mejor postura Y sé que es Lo que tengo que hacer Pero es que es imposible Es que lo intento cada noche Y es imposible Acabo O me pongo de lado O me acabo tumbando de lado O la postura Que es la que me provoca Los dolores de espalda Que es boca abajo Boca abajo Con el brazo La cabeza Sobre el brazo Una pierna Encogida La otra estirada Y... Y nada Pues esa es mi postura Para dormir Y con esa postura A mi Me duele la espalda Cada vez que me la mando Y esta última vez Pues ha sido Ya algo más Más potente Ha sido algo más potente Que me ha dejado Medio Medio tieso Es que me ha dejado Tiesísimo Es que me ha dejado Tiesísimo Vamos a darme oportunidad A Clark Eh Que están descontentos Están descontentos ahí los chavales Pues venga Que tengáis un minutito Sus cosas Y nosotros chicos Nos vamos a enfrentar A Leeds ahora Después Es empate No ha sido No lo sé Creo que ha sido empate Que tipo de entrenamiento Se puede saber Algún día haré vídeos De mis rutinas Entrenando Pues entonces duermes Igual que yo Y a ti no te duele A ti no te duele la espalda Pues yo con las personas Que he hablado Ninguno duerme así Pues yo con mis amigos Cuando he hablado Todos duermemos que arriba Que es la forma más natural De dormir Solo conozco a una persona Que duerme igual que yo Y es mi madre Así que tiene toda la pinta De que lo mío Es heredado Heredado su postura Al dormir Que es una mierda Y que me está jodiendo La espalda Ojo Y tú que con tapso El disparo rechazado Era buena esa Era muy buena esa A mí me duele el cuello No, a mí el cuello De dormir no Yo cuando me levanto Me levanto con dolor de espalda A ver El cuello alguna vez Pero poco No podías haber heredado Cortijos, no No He tenido que regar Su postura de dormir Que es una postura De mierda Y que me tiene La espalda hecha polvo Y que me ha tenido hoy Casi sin poder andar Es que yo hoy He ido al gimnasio Y yo he ido andando Perfectamente El problema ha sido Cuando he vuelto Cuando he vuelto Me he tumbado Y en frío En frío O lo que sea Cuando me he ido a levantar Después de tumbarme Ahí ya Yo he notado Que Que estaba muriendo ¿Cuánto va de directo? Pues llevamos una hora y diez Y si no me equivoco Queda este partido Y otro más ¿No? Leeds y Aston Villa ¿Pelénteses ha sido Contra Salke? Diría que sí Creo que queda Leeds y Aston Villa No sé si era algún rival más Entre medios Uy Ravihich Que robo Que bien Ravihich En la presión Que buen robo De Ravihich Es un jugador Que de vez en cuando Tiene sus fallitos ¿No? En ocasiones Quizá buenas Pero ahora ha estado Muy aceptado Yo le he dado alergia Al marisco De mi padre Joder Vaya Vaya alergia Le he dado Pues el mío Es alérgico A las picaduras De abeja Bueno No sé si la he dejado Abispa O de las dos No sé Tío Porque me marca En el minuto 4 De descuento Cuando ha añadido 1 Es que esto es una vergüenza Esto es una vergüenza Tío No, no, no Es que voy a marcar un gol Ahora no Porque no me va a dejar Voy a marcar un gol Voy a marcar un gol Qué vergüenza es esta Tío Qué vergüenza es esta Qué vergüenza es esta Mira Pues el mío Tiene a las picadoras De abeja O O de avispa O de las dos No lo sé Y yo no sé Si lo tengo A mí de pequeño Me han picado Y no No he tenido Ningún problema Abihichi Hijo Voy a marcar gol Voy a marcar gol Porque ese gol Que me ha metido Minuto 4 De descuento Tío Es que no Es que no Es que no Sabes Es que no Es que no Tío Por cierto Pfeiffer de momento Bien Porque es que Realmente Leeds No ha llegado Demasiado Me ha pillado La crack Ahí sí entra Ahora el gol De Ravihich Venga No sabía que tenía Sevinicius En el equipo En el último partido De Madrid Kroos obligó A Hazard A meter gol Pues sí Un poco Pero yo creo Que al Madrid Ese gol Ya no le va a valer De mucho Porque Es que no veo No veo al Atlético Dejándose puntos Y menos un Atlético Que ha tenido Ayudas arbitrales A lo largo De la temporada Ah no lo veo Karamoko de Mele Con Ravihich Apertura para Karamoko De nuevo Ojo Karamoko Que arranca Karamoko Dentro del área Deja para La llegada de Clark Clark que se tiene Que frenar Clark que está pasando Y el tiempo No pasa nada Porque estamos ganando No pasa nada Puedes perder tiempo Tómate ahí tu tiempo No hay prisa Voy a preparar Algunos cambios Thompson al campo Que Wawangituka Está muerto Y no está Demasiado acertado En estos últimos partidos Richardson al medio Y David Costa A la banda Quedan apenas 15 minutos Y el Leeds Mirad como está físicamente Están muertos Están muertos Es el momento Es el momento De rematarlos Es el momento De rematarlos Señor Bogarde No de que pierdas Ese balón Bogarde por cierto Jugando En el centro defensivo En este partido Buena recuperación Ahí está Bogarde Jugando con Silas Silas Venga Aquí tienes calidad Joder Venga para Tapsova Tapsova al centro Casi se marca en propia Casi se marca en propia El Leeds El centro Lo va a arrebatar Del Pino Mago Atrapa sin problemas Kiko Casilla Ojo la presión Se lo va a llevar David Costa Que bien David Costa Balón para Richardson Richardson Que la cambia todo Y se equivoca Que la cambia todo Y se equivoca Por favor No me vais a meter En los últimos 5 minutos No No Es que me niego No Es que me niego Me niego Me niego Que me marquéis Voy a entrar Voy a entrar Porque ya el tiempo Está cumplido Ya el tiempo Está cumplido Y estoy viendo Que aquí el juego Me va a marcar Otra vez Fuera de tiempo Y no Y no No es plan No es plan No, no, no Tap a Clark Y se acabó Tap a Clark Y al carrer de Leeds Vamos a ganar El partido de hoy A ver He marcado yo un gol Pero es que claro He marcado yo un gol Después de que Leeds Marcase En el minuto 4 De descuento Añadiendo 1 Es que ese gol No debería haber subido El marcador Yo esta victoria La doy como victoria simulada Yo la doy como victoria simulada Y es una victoria Que nos dejan Un décimo de posición Bueno Son 24 24 equipos Si, somos 24 equipos Bueno Un décimo de posición Es mitad alta de la tabla No muy alta Pero mitad alta de la tabla Y ahora mismo queda Un partido Si, queda una jornada Queda un partido Nos enfrentaremos Al Aston Villa En esa última jornada Y ahora mismo Sacamos 2 puntos Al Celtic Que es el que marca Digamos ya La parte La parte baja De la tabla Hasta donde podríamos llegar Pues sumamos 63 puntos Podríamos acabar Podríamos acabar Novenos En caso de ganar Aston Villa Un Aston Villa Que es segundo Que ya está Ascendido También está Ascendido El Newcastle Y de momento El Fulham Pero tienen que jugar Todavía Galatasaray Tigres El CS Que haya jugado Todos sus partidos Oye No entiendo esto ¿Por qué no hay Horario unificado? No entiendo esto ¿Por qué no hay Horario unificado? Si Fulham y Galatasaray Están jugando No entiendo Por qué no hay Horario unificado Hay equipos Que ya han acabado Y hay otros A los que le quedan Dos partidos No entiendo nada No entiendo nada Igual es porque Están en las copas Bueno Carabao Cup Ha acabado Hace ya tiempo Por cierto Ha ganado Liverpool Pero la FI Cup No veo por aquí Galatasaray No sé No sé No sé las cosas Estas Raras Que hace el juego Con el calendario En la Premier De verdad No lo sé A nosotros Lo que sí sé Es que nos quedan partidos Contra Gaston Villa Y con eso Despediremos La temporada Bueno Bueno Despedimos la temporada Contra Gaston Villa Vamos a acabar Parece Parece igual no Pero parece que vamos a acabar En la parte alta de la tabla En los 12 primeros Es un paso Es un avance Respecto a la temporada anterior Donde fuimos últimos Porque sí Clasificatoriamente No fuimos últimos Pero claro Es que tuve que entrar A ganar muchos partidos Porque si no Me despedían Así que sí Fuimos últimos Y esta temporada Pues a ver También hemos hecho Un poquito de Baytrampas por aquí Baytrampas por allá Lo más justo Sería quedar en la parte baja De la tabla Estamos un décimos Quizá nuestra posición Habría sido Décimo cuartos Décimo quintos Yo creo que más o menos Habría sido nuestra posición real Pero bueno Vamos a despedir ahora La temporada La vamos a despedir Con Artuba en portería Y dando yo creo ya Oportunidad A nuestros jóvenes jugadores ¿No? Mira Vamos a poner Lo que podría ser El 11 De lo que tenemos Ahora en plantilla El 11 De la próxima temporada Con lo que tenemos En plantilla El 11 El 11 del futuro Vamos a llamarlo Vale El 11 del futuro Podría ser tal que así Podría ser tal que así El 11 del futuro Sí Yo creo que sería esto Yo creo que sería esto Con Artuba en la portería Baylí de lateral Que tiene que subir mucho Su ritmo Para ser lateral Pero bueno Baylí de lateral Endao Bogarde Alejandro Gómez Muloland Richardson Rabihich Dembele Buamangituka Y David Costa Estos por potencial Son los mejores Bueno Incluso Santoro Tiene más potencial Que Rabihich Sería Sería incluso Incluso sería Un poco así Pero bueno Rabihich Joven jugador Que también ha tenido Ahí sus Sus grandes momentos Y Caruso Bueno Caruso también podría Entrar por ahí En lugar de David Costa Entre Caruso David Costa Está Está la La cosa Bueno pues esto sería El once del futuro Esto es el Si Es que es el once del futuro Básicamente Mira Casa de ahí Lo voy a convocar Lo voy a convocar Y voy a intentar Darle minutos Que es un jugador Que hemos subido al primer equipo Y que no lo he puesto a jugar todavía Bueno chicos En Villa Park Vamos a despedir Esta segunda temporada De la Superliga Espectral Y Y bueno Pues ya está tío Guaman le costó subir más Esta temporada Hombre Al final Es normal Es normal Cuanta más media tienes Más te cuesta subir Top 10 Puede ser que acabemos En el top 10 Tendríamos que ganar A Aston Villa A Aston Villa Segundo Tiene ya asegurado Su ascenso Pero no ha hecho rotaciones No ha hecho rotaciones Tiene a Mati Cash Jugador que Creo que nos hizo un doblete En el partido de ida Tiene a Camavinga Camavinga Tyron Minx En la defensa Menuda saludada Al Tue Tiene a Jack Rillis Tiene al Gazi Tiene a Oli Watkins Aston Villa Tiene cositas A Emi Martínez En portería Aston Villa Tiene equipazo Tenía equipo para ascender Y va a ascender Ojo Viene Silas Viene Silas Recorte de Silas Lo picadito de Silas Pero bueno Silas no estaba apareciendo En los últimos partidos Pero en el último En el último de la temporada Ha dicho Yo me voy a despedir aquí Con un golazo Con un golazo El recorte de Guamanguituca Y la picadita A Emi Martínez Pero bueno Esto es espectacular Jugador que nunca va a dejar De sorprendernos Nunca Nunca va a dejar De sorprendernos Nuestro gran Silas Guamanguituca Qué maravilla de jugador Y yo voy a entrar A defender esto Que veo que se nos lía Bueno Pues tampoco se ha liado Mucho Tampoco se ha liado Mucho Porque Y ojo Esta que puede ser buena Si Dalba No va al espacio Ojo Ojo viene David Costa Ojo David Costa Ojo David Costa Se la lía Se la lía Más o menos Más o menos El centro de Karamoko No ha sido demasiado bueno Tendremos gran historia De equipos en contra de Wadon Como el año pasado Con el super canterero de Salford Conor White Pues a ver Ravijic Está bastante bien Mulolan Lleva ya bastante tiempo Como titular Richardson empieza a ser titular Endao Endao Le teníamos muchas ganas En la primera temporada Subió en esta segunda Y ahora Cuando termine este partido Veamos las estadísticas Pero ha jugado casi todos los partidos Y yo creo que A buen nivel También está por ahí Marcus Bailey Que lo hemos subido hace poco Está por ahí Santoro Caruso Hay cositas Hay jugadores Que tienen que ir progresando Poco a poco Hay que ir dándole Hay que ir dándole minutos Pero bueno Temporada de crecimiento De muchos de nuestros jugadores Sobre todo lo importante Es eso El crecimiento Hay que ir viendo el crecimiento Y ahora cuando cambiemos Veremos esas estadísticas También el desarrollo De los jugadores Cómo han evolucionado En esta temporada Eso creo Muy importante Y eso lo vamos a ver Lo vamos a ver ahora Ojo Viene Mulolan Viene Mulolan Viene Mulolan Bueno, 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 bueno Bueno, Mulolan Tío Necesitábamos una victoria Para colarnos En el top 10 Y estamos ahora mismo Ganando 0-2 Al descanso Al Aston Villa Que es segundo Que es segundo Que ya está ascendido Que no tiene presión Lo que tuvieras Pero esto es un juego Y ha sacado los mejores Y estamos ganando Al Aston Villa 0-2 Con golazo de Mulolan Con nuestro medio centro defensivo Tío Que no se asoma mucho Al ataque Pero que de repente En esta aparece Y te hace un golazo Estoy contento por Mulolan Uno de los canteranos Que subió la primera temporada Que ya empezó De titular Prácticamente desde que llegó Y que deja ese golito Para acabar la temporada Pues muy bien Mulolan Tío Pues muy bien Mulolan Y sabéis lo que os digo Que muy bien Mulolan Y que Y que no me va a marcar Gol de Aston Villa Tío Que estamos ganando 0-2 Estamos ganando 0-2 Y vamos a ganar 0-2 Un poco más Mulolan Aca Casemiro Si lo que pasa Que Casemiro Pega esos tiros Y los tira todos fuera Se dice de Casemiro Que Casemiro Tiene un buen golpeo Bueno a ver Casemiro cuando llega a la frontal Lo que hace es reventar el balón Uy Juan Y Duca ha tenido el tercero Casemiro cuando llega a la frontal Revienta el balón El otro día Ya en el tiempo de descuento Con 2-2 Tiró una a colocar Y estuvo a punto de marcar El gol de la liga Estuvo a punto de marcar El gol de la liga Pero normalmente Tira a reventar Y las tira afuera Uy Si espero cruzado Juan y Duca Que cerquita ha estado Chicos Nos vamos a llevar Nos vamos a llevar Pues no sé Igual no nos llevamos nada Porque si ganamos Los que estaban por arriba Nos vamos a quedar En la misma posición Pero bueno Como mínimo Con esto garantizamos Acabar en la parte alta De la caladora Que ya eso es un logro Ya eso es un logro Teniendo en cuenta Que aunque hayamos mejorado El equipo Seguimos siendo los peores Porque seguimos siendo los peores Esto que a nadie se le olvide Es que seguimos siendo los peores Pero bueno Es un avance Es un avance Oye pues minutos Para Casadei Si Si minutos para Casadei Minutos para Casadei Y minutos Quitaría a Mulolan Que es el que está más cansado Bueno bueno Mulolan Te la has sacado con ese gol Voy a dejarte por aquí ¿A qué voy a sacar? Es a Caruso Mira Caruso Como medio centro ofensivo Oye pues igual Le hago el cambio de posición A Caruso A medio centro ofensivo Porque mirad Tienen los mismos atributos No tiene pérdida de valoración Y realmente Te fijas en sus atributos Y es muy lento Para jugar de extremo Es muy lento Caruso Para jugar de extremo Pues igual su posición Es la media punta Lo voy a dejar de extremo En lo que Me sobra Me sobra este gol Me sobra Lo voy a dejar de extremo En lo que con el plan de desarrollo Subimos su filigrana Su pierna mano y todo eso Pero después de eso Quizás su posición Sea la media punta Lo que pasa es que lleva Muchos media puntas Demasiado Pero es que es jugador Con atributos Más de media punta Que el extremo Guamanguito Que venga Venga Máquina Me vuelve a por otra Vuelve a por otra Dark Me vendí lesionado Me vendí lesionado Y Odriozola Sería duda El Madrid De las mil y una lesiones Esta temporada Ha sido el Madrid De las mil y una lesiones Oye A ver Me han marcado Los dos suplentes Que han salido De la Stone Villa No vengáis a tocarme Los huevos Por favor Tío Estábamos 0-2 Tranquilamente ¿Eh? 0-2 Tranquilamente ¿Me habéis marcado uno? Vale Pero Guamanguito Que ha hecho el 1-3 No vengáis a joderme otra vez A ver No vengáis a joderme otra vez Quiere decir que Minuto 86 de partido Voy a entrar a jugar Los últimos minutos De la temporada Para que aquí Mis amigos De Villa Park ¿Eh? Mis amigos de Villa Park Vamos a hablar repetido No toca balón Mira, mira, mira No toca balón El que toca balón Es Mulolan Fijaos Fijaos Esto estaba peligrosamente Preparado Para que la Stone Villa Me empatase Ah Silas No has estado fino ahí En ese pase Estamos ya en el último minuto Tiempo Pero que está el tiempo cumplido Que me empites ya Al final Tío Pita al final Empata Eh, para que matamos no Ganamos a la Stone Villa Ganamos a la Stone Villa En la última jornada De esta cuarta división De la Superliga Espectral Chicos Vamos a acabar en la mitad De Talda Ahora veremos exactamente En qué posición Los jugadores Celebra la victoria El Aston Villa Que tampoco debe estar Demasiado preocupado Porque va a ascender Y... Y bueno Que... Vamos a la entrevista A ver qué me preguntan Odriozola Ha cedido al Atleti Dos años Con opción de compra Dicen Eh... Bueno Odriozola Tiene que salir Del Madrid No sé si el Atleti Yo creo que las opciones Pueden ser esas No Atleti Club La sociedad Pueden ser opciones Para Odriozola Hoy es el sexto debutador Alberto Casalei Un jugador formado En las categorías inferiores Que ha generado Muchísimas expectativas Te da su debut Una dosis extra de confianza Para probar a otros jóvenes No me ha dejado a terminar Y mira que ha leído rápido Eh... Sí hombre Sí me da Cuando gole Wamey En tu caso La victoria Ha sido el nombre del partido ¿Alguna declaración al respecto? Pues es que es el mejor jugador De la plantilla Os habéis tomado la revancha Contra Aston Villa ¿Cómo os habéis preparado Para este encuentro? Pues... No puede ganar dos veces Al corefit Y venga vamos a decir eso Para motivar a la plantilla Pero sí Si nos pueden ganar dos Y tres veces Chicos Acabamos la temporada Acabamos en novena posición Mira Podíamos acabar novenos Dependíamos de resultados De los rivales Ah que no se ha jugado A bajar nada completa ¿Pero qué es esto? ¿Qué cosas más raras Hace el calendario? Hemos jugado nosotros El 30 de abril ¿Pero el resto de equipos juegan? ¿El 7? Y el 14 de mayo Juega alerta No entiendo nada No entiendo De verdad Os juro que no entiendo Nada con este juego Bueno a ver Vamos a avanzar Hasta que Hasta que juegue alerta Porque alerta Nos puede pasar En la clasificación Vamos a avanzar Hasta ese punto ¿Vale? Para ver el resultado De alerta No entiendo nada Con este juego Os juro de verdad Que no entiendo nada Con este juego A ver Avanzamos una semanita Vamos a ver si hay mensajes No hay mensajes Avanzamos otra semanita Habrá mensajes No hay mensajes Ganará alerta No ganará alerta Si gana alerta Creo que nos pasa Si no gana no Pero bueno Ya como mínimo Vamos a acabar Vamos a acabar décimos Un día más Un día más Y Alerta Chicos Todo el mundo contaba Con que alerta Iba a ganar Pues alerta gana Y acabamos Décimos Décimos A seis puntos De los playoffs Bueno Bueno No está No está mal No está mal Y quizá la próxima temporada Sea ya el punto De competir Por clasificarse A los playoffs ¿No? Porque esta temporada Hemos estado mucho tiempo Ahí arriba Pero si no hubiésemos hecho By trampas Seguramente Habríamos acabado más abajo